Me he convertido en todo lo que siempre digo Últimamente todo lo que persigo lo consigo Y cuando creo que eso puede, que pueda algún día conmigo Me concentro y lo supero, por si fallo me castigo Y si, he llegado a niveles que no imaginaba Logré mis sueños cuando menos me lo esperaba Convertí mi trabajo en lo que por hobby yo creaba Porque cuando me tiraron logré alzar la mirada Y ya, ahora rabia en los que han envidiado Porque ven que no me han derrotado Para que vuelvan a sentirse bien por un mal Y ahora mira detrás cuánta gente he enterrado Y muchos que nos han enterado Que la voz del trueno siempre ha reventado Los altavoces, cualquier sitio donde ha sonado Porque mis ángeles siempre me han ayudado Para buscar en el interior esa fuerza Rezan porque mis alas fuerza Y no, cada día vuelo más alto Gracias a que me quieren ver caer Los diablos quieren que muerda Les da rabia cuando me llaman Dios Todo lo que pierdes envuelta Si inviértelo en querer ser el mejor Vengo gozando y me gusta más que el comer Irme a la cama sabiendo que siempre tendré ese poder De que quieran ser como yo con su desidia De intentar imitarme y a la vez que mueran de envidia Yo no puedo corregir el mundo entero Pero puedo aconsejarte desde el cielo Vuelo, saben bien que yo por mis amigos muero Y el que traiciona a la cruz la tiene en el fuego Primo, jurado que cuando rimo siento como llevo el timón Y me siento vivo, 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 vivo Intentan imitar mi voz y suenan como en un bidón Dejar de hacer el primo, 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 primo Se lastan de que saben de que son los que más valen Yo me hago el panoli cuando saco el boli, timo No sé qué es lo que pasa que cuando me rayo Cayo y se convierten en mi próximo jefe Busco en mi interior esa fuerza Reza porque mis alas cuerta y no Cada día vuelo más alto Gracias a que me quieren ver caer Los diablos quieren que muerda Alerta rabia cuando me llaman Dios Todo lo que pierdes envuelta Si inviértelo en querer ser el mejor Busco en mi interior esa fuerza Reza porque mis alas cuerta y no Cada día vuelo más alto Gracias a que me quieren ver caer Los diablos quieren que muerda Alerta rabia cuando me llaman Dios Todo lo que pierdes envuelta Si inviértelo en querer ser el mejor